Buenas, 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 buenas noches señoras y señores Bienvenidos sean una vez más a este lindo y hermoso stream El más bonito de todo El Salvador Vean, lastimosamente hoy no vamos a andar tan bonitos porque ando el ojo algo hecho mierda Ya tenemos acá a Callejas, tenemos a Gmark y también tenemos al mero Jasper Now Esperate, se me olvidó que me tenía que poner Ay, tenés que echar culo, echaste culo en el ojo ¿Un culo? No, culo Quieres culo, man Vamos No, 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 espérate, espérate Oh, shit Salucita, mire mi doggy Gracias ahí, doggy, por el apoyo ¿Cómo? Un tequilazo para Jasper Vaya, un tequilazo para Jasper No, 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 no Soca la verga, hijo de puta Para arriba No, no, izquierda No, no, izquierda, derecha No, dale, bebo, yo no sé en tu pueblo cómo lo hacen ¿Con cuántas birrias se ponen a verga? Yo con cinco birrias ya estoy a mona ¿Vos calles? Estos pendejos piensan que uno Empezando a tomar esta mierda, va Vaya, dale Otro solcito para Jasper Tomar, hijo de puta Si no te vas, te vas Vaya, hijo de puta Ah, Jimartartazo, dos nachos Sí, como que es Kuzuko el hijo de puta ahí, man Como que sí es hamster No me vas a aturar la cara, mierda No me vas a aturar la cara Que pongan uno Manden una paracalleja ahorita A ver, una paracalleja de un nave No Es vergón verlo llorar en las piscinas No, hijo de puta Eso es una mierda Este huele a la puta Es una mierda Jajajaja 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 Jajajajaja 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 Para los que no entienden Caías hasta en un video Donde estaba haciendo un en vivo El hijo puta en una piscina Y terminó bien a verga Llorando por una bicha Bueno, por una bicha y unos animales Jajajajaja Jajajajaja La de tu casa está, hijo de puta No, estoy en modo Luis Para que llegas Como mierda que, hijo de puta Ah Mira, hijo de puta Está ese jugador Vale Ey, Gmar No, hijo de puta No, no, no No, no, no No, no, no Ustedes lo han despertado Ah, huevo Hay uno que sí lo trae Y uno que no, maje Y si no me caigo Maje Maje, si pudiera Te mandaría una foto De unos lentes Que tengo perfectamente Iguales a los tuyos Solo que los míos Venían con una caja De una sierra Que tengo para cortar, madre Maje Y a veces nos han tocado a nosotros No, no quiero, gracias Ponelo ahí, maje Ok Ahí tienen la encuesta Para que puedan votar A ver quién va a ser Yo creo que sí quiere el beso Tenefrío, cerro Jajaja Bien comidos los Teneje Ni mo ¿Cómo? 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 Para ¿La promis dijo que prefería Calleja? No, no, no Ella dijo ayer que se casaba con... A mí me mató ¿Qué dice? ¿Qué dice? Va, llámale Dame, dame No, no, no Dame el número El número, carne No, pendejo No contestes, vos No, cerote Dejame Shhh, cállate, vos Cállese mierda Uy Su llamada será completada Otra vez, hasta que conteste Cállate Máje, pero relaja Le está subiendo la presión Esto es Máje Máje ¿Qué? Máje Máje Así soy, pendejo Nooo Así soy, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Mi Hola Hola Hola, buenas ¿Con quién hablo? Promise ¿Soy Jake? Sí ¿Qué pasó? Mira, te quería preguntar algo Ajá Es que fíjate que tenemos aquí un amigo de nosotros que... Es que bajale, me escucha Apurate, yo queres que le diga, perdí Es lo que no le estabas diciendo ahorita, que sentías por ella Ah, no, no, mi amor amiga ¿Cómo? Bueno, y vos hijo de puta que... ¿Sos Ana María Pueblo o qué? ¿Qué pasa? Ahorita va, ahorita va Hola 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 ¿Qué tal? Bien, 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 y vos ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Has jugado ahora? Eh, un ratito estoy jugando No, yo, no, ya El tiempo se me está agotando en este momento Aquí, en este lugar, ya me quiero ir para la casa para jugar contigo Ándate para la casa y jugamos No tiene carro Pero tengo hoy mi Uber personal Vaya, pedir y te vas Bueno, vamos a hablar toda la noche Sí Un besito ¿Te gusta ya, Fer? Eh, eso ya te lo dijimos ¿Cómo? ¿Te gusta o no? Eh... No Me mataste ¿Qué? ¡Yo quiero! Me mató ¿A quién? A mí Es más, chileame, chileame Yo te extrañaré Tranquilo, maestra ¡Tenlo por seguro! Te entiendo, te entiendo Eso me está pasando ¿Cómo pensar? ¡Qué difícil! ¡Pede terminar! ¡Jasper! ¡Tenlo por seguro! ¡Ya, pervaliste, pero mona! ¡Tenlo por seguro! ¡Te entiendo, te entiendo, ya! ¡Que vivimos juntos! ¡Sorten! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Hola, cabrón! ¡Tené mi mente! Hola, hola, mira ¿Qué pasó? Ya sabemos que ya es pero no te gusta Pero, ¿podrías darle una oportunidad? Eh... no sé O sea, ¿te gustaría conocerlo? Ah, esto sí O sea, ¿podrías conocerlo y aprender de él Y posiblemente enamorarte de él? Eh... Quizás Quizás Eh... 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 Por los que se viene no que depende del nombre bueno cuando la tipo que está ahí participando en el charme se les agradece un montón gracias por participar en el bar que ver ese momento como que si fuera algo épico no es nada épico 0 te hemos hecho el paro cuántos bits porque callea le llame la yorki fíjate que para empezar ni aunque me lo ganaran en mi canal le llamaría porque porque yo tengo dignidad punto tuvo su oportunidad todo su momento pero desde que deje de hablar con ella cerote o sea para mí ha pasado no es esa la respuesta que pasaría dentro de callejas cuando desbloquea el teléfono un intestino de este vuelo colesterol en la sangre los pulmones oprimidos los pulmones no y siempre se le puta yo me fue a hacer los exámenes y salí bien dice le puta y cuando empiezo el verbo pero de uso la mano vamos vamos como buena zona agua o la bestia y además de tu puta madre ¿Cuánto te falta aquí? A mí me hizo falta un trajito, pero ya no aguantó el helado, maje. Está full helada, maje. ¿Qué vamos a hacer negriera aquí unas dos horas más y más nos tomo bien? ¿El qué?